Ya está grande, sí. El chiquito, el profesor lo tiró, sí. Y no sabía nada. Y no sabía nada. Y no sabía nada. El caballo quedó tan malo. Y eso que ya aprendió. Pero eso que lo había visto así, lo quedó tan malo. Pero sí, te lo debió. Y este que, para tomar algo, hay que decir que...